Como les comento, ahí duermen unas personas. Ya ando un poco cansado así, amigos, pero no sé si hay salida por este lado. Bueno, amigos, vamos a ir así aquí arriba. Vamos a ir así. Vamos a ir así. Me salí ahí porque la razón es que ahí duermen personas y es muy peligroso. Se enojan porque ojalá uno anda grabando aquí. Como les comenté en otro video. Hacia allá viene el río. Este río se ha secado porque supuestamente estamos en verano y el otro viene de la montaña. Ya me cansé, amigos, pero tengo que seguir. Me falta mucho tiempo para caminar. Falta hora y media. Hora y media todavía. Hacia adentro duerme gente, como les repito. Por eso es peligroso andar allá adentro porque uno no sabe las personas que se encuentran ahí. No me falta. Ahora melee. No me va a... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahorita voy a pasar el richuelo. Miren cuánto pescadito. Miren las pescaditas. Pues en las cuevas como allá hay grandes. Pero aquí es prohibido pescar supuestamente. Ni con licencia se puede pescar acá. Bueno, voy a pasar aquí a ver si no. A ver si no me caigo acá. Miren ahí las chimbolitas. Cómo se mueven. Muchos pescaditos ahí. No más que ahí tiene que haber cuidado acá. Porque la pasada está muy... Ya me tiemblan mis piernas de lo cansado que ando. Bueno amigos, estos caballos no sé de dónde salieron. Miren. 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 Aquí hay muchos... Muchos... Sticker. Pues ese sticker está porque mucha gente deja la basura. y ahí dice por favor recoja su basura y sus pañales de algo así como los de niños porque mucha gente los deja tirados y supuestamente esta agua es la que se toma se toma porque estaba una presa que está ahí entonces hay una miren aquí hay más anuncios dice por favor no bloquear el agua o sea que a lo mejor es como bloquear acá no sé por eso la gente viene a bañarse pero este voy a ir allá abajo hacia abajo primero bueno amigos los dejo en este video acá les comenten otro video más